¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Alicia, el retorno de la locura Donde lo hemos dejado en este hermoso mar de sangre Mar de sangre, escúchame Río de sangre Con una cascada hermosa de sangre Con un vestido hermoso con sangre Y está todo lleno de sangre Donde acá la señorita está mal de la cabeza Y obviamente está seguramente desmayada Al lado de la vieja con las palomas Y palomas cagándole alrededor Pero ella siente que está acá Así que vamos a hacerle caso Y digamos que estamos acá Mi arma ¿En serio? Soy más psicópata que la mierda Oh, ¿con quién voy a pelear? La espada Borpal Saje y Raja Los deja secos Basado en el poema clásico La espada Borpal causa un daño inmediato A un solo objetivo Y a corte de distancia Pues aquí y para acá Para atacar La tenés clara, hija de puta ¿Eh? Te hartas La cuchilla gente Loca de mierda No Ah, mira un recuerdo Volar o luchar Es una elección definitiva Aunque volar a menudo implica Posponer la pelea Ok Escoge tus batallas con cabeza, Alice No, me encanta Ok Por romper estas cosas Pero me salte un montón de estas mierdas O poquitas Pero claro Entiendo, podía pegar Ahora lo que faltaría es Un botón para correr Me cago en la puta Oh ¿Qué pasó? Me asusté ¡Vamos! Bueno, aunque está yéndolo Bastante rápido Así que Está bien Está bien Te perdono Ok ¿Qué se hagan de poco en estos dientes? ¿Se venden? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hizo el Maggie Jackson? El holandés volador ¡Oh! Está temblando Fin Mi primer enemigo Y obviamente Es súper tierno Y cute Kawaii ¡Oh! 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 ¡Ya ya! Muere, muere Pero qué basura Ah, bueno Ahora sí Ahora sí le creo Cuando un enemigo ¡Oh! Se me alegra hacer abajo Cuando un enemigo es basura Significa que te van a caer Diez millones más ¡Oh! Mirá la máscara Salí volando Y tipico de los juegos Matás a los enemigos De una zona Y se te abre el paso Misteriosamente Como si una fuerza macabra Y maligna Te lo abre Porque sí ¡Unos lentes! Otro recuerdo ¡Opa! El propósito de una flor Es simple e invariable El del ser humano Es caprichoso Porque es esclavo De la memoria ¡Ah, no! Hay que controlar Los recuerdos con severidad Y eliminar Los improductivos ¿Sabes? Eh... Sí, ya sé Que está loca La mina esta A ver Acá estamos empezando Ah, mira Parece que voy a tener Que caer por ahí ¿Ven esos dientes Que están flotando? Mientras salta Mantén pulsada La barra espaciadora ¿Pero qué barra espaciadora? Estoy con Justy Ok Ah, sí, eso ya lo sé Ya lo sé Esto va a ser Hasta recién Me cago a la puta Esa ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Para qué quiero agarrar el diente? ¡No! ¡Pelotuda! ¿Fue un pinto ese? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! Me voy a convertir En mariposas Ay, tiembla muy Muy despacito Bueno Ahora sí No, si no llega Ahora Ahora sí Bien Puedo salir al revés ¿Eh? En cualquier momento Cuando saltas ¡Lol! ¡Esto es nuevo! ¡Ah, mira! ¡Este! ¡Lo puedo usar para correr! ¡Bien! Ah ¿Qué, qué? Pero la concha Ah Lo puedo usar Ah, el aire también Vamos Alice En el aire Lo podés usar En el aire Lo podés Lo podés ¡No! Lo puedo usar en el aire A ver Tranquilo Me voy en la puntita Muy bien Muy bien Puedo haber hecho eso Del principio Pero Botella ¿Por qué botella? Dame dientes Ah, mira Esa es la vida mía Tengo Ocho Flores Otra vez tú Alice Acércate Tiene una voz muy Dulce ¿Y por qué iba a hacer? ¿Quieres comerme? Sí Tú me enseñaste buenos modales Y he perdido el gusto Por las locas Sigo una dieta Base de cerdo Todo sabe mejor Con bacon ¿No crees? Claro que sí Hay desperdigados Unos morritos de cerdo He oído algunos Detrás de la casa Tráemelos Pero cuidado Con las alimañas Que bloquean el camino Échales pimienta Están sosas Y tú usarás el plato Esto ¿Quién las aderezará? Ese molinillo Te será muy útil ¿Y por qué no los aderezas Tú misma? Cuestión de prioridad Necesito proteger Mi piel de alabastro De las repugnantes criaturas Que andan sin control Por los alrededores Pero tengo apetito Verás Lo único que tienes que hacer Es escuchar el oink Y disparar al morrito Disfrutarás con el resultado Yo seguro que sí Alicia Te quiere comer Y bueno Y como vos estás re mal De la cabeza Mirá, mirá Es que mirá de la cara Mirá de la cara Está mal del cráneo Le fallan todos los jugadores O sea Y agarramos El molinillo de pimienta La duquesa presenta El molinillo de pimienta Edición cochinillo Condimienta a tus enemigos Prepara morros cocidos Qué chiquita la tenés En fin Ah, mirá Ah, no, está cerrada Está cerrada ¡Ábrime la puerta! ¡Lol! ¡Tengo mariposas! A que voy así todo el camino No, me molesto mucho A ver No hay nada para investigar acá No hay nada para agarrar Aquí hay un cofre Los cofres no se pueden agarrar ¡Lol! Alicia, eso no es tuyo Bueno, vamos por acá Enemigos ¡Y! ¡Ojo! Pulsa RT para disparar El molinillo de pimienta ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Eh, infinito? ¡Ay! ¿Eh? ¿Y se recarga? ¡Qué es esta locura? ¡Uaaah! No, no sé Sobrecalento ¡Ay! ¡Qué locura! A ver ¡Uooah! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¡No! ¡Salí! ¡Ah! Me quedo pegado en la pierna Está grabado perfecto Ah, cada tanto me pisco por las dudas, pues Eh, no confío Ok Eh, está todo perfecto A ver Ya ni más Si van apareciendo No me deja que salgan bichos Ah, ya salió y me quedé sin ¡No! ¡Uh, uh! ¡Hija de puta! ¡Uh! Che, pero tengo un montón y fue uno para esquivar ¡No, salí! ¡No! ¡Bien! ¡Ah! Ahora, nos tomo esto Y a vos te mato ¡Molite! ¡Qué grande la tenés, Alice! Un hocico de cerdo volador Mantente siempre atento a los morritos En cada uno de los dominios Ah, esto debe ser como las misiones secundarias, ¿no? No sé No creo que mueran Con el morrito se convierte de pimienta Revelará los caminos y objetos coleccionados ¿En serio? Pulsa Lol Ok Voy a tener que estar atento a eso Porque parece que es una misión O sea Sí, sí Son como misiones secundarias Como para agarrar Y completarte 100% el juego Ah, y los que veo Los voy a buscar O sea, si los tengo a vista Los voy a agarrar Muchas gracias por el morrito Y ahora fuera Ah, bueno Por lo menos un premio me da Yo digo Rompe el cesto de la... No sé qué mierda Voy a romper ¡Oh! ¡Oh! ¿Me dejás entrar en tu casita? ¡Claro! Porque vos seguro que entras ahí, ¿eh? ¡Gorda de mierda! Y se iba Chau ¿En serio? ¿Esto era todo? ¡Me estafaste, gorda de mierda! Se iba ¡Oh! 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 Ok Ah Por ninguno de estos lados fui, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo andás, che? Vení Escuchame una cosa Mostrame un lugar secreto ¿En serio? Ok Se ve que acá está el lugar secreto ¡Vamos! Tengo que guardar siempre con un plato Aquí, aquí Vale, que tenés unos bichos atrás tuyos Estos se te pegan en la pierna Y te empiezan a chupar la sangre ¡La concha! ¡Ah! ¡No, salí! Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Me encantan los juegos de plataforma ¡Salí! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿No puedo pasar? ¿Qué creo? ¡Oh! ¿Así? ¡Ah! ¡No! ¿En serio? ¿De dónde salen? De allá, obvio Pero la concha ¿A quién le está apuntando, boludo? Incluso se va levando Muy bien Muy bien Al suelo Se mueve Porque se va bien ¿Pero para dónde tengo que ir? Porque me caí Y no tengo forma de volver Chao A ver Bueno, acá tengo estas mierdas Que me dan puntos Tiene que haber Seguramente Uno de estos Estas setas Que te Mandan a volar Allá está La vi Eh Lo sabía Volvemos arriba La misión secundaria Era ir para allá Aunque no es tan misión secundaria Es el único lado Donde puedo ir ¡Salí! Ok Y ahora A ver si te morís de una vez Estás poniendo nervioso Gracias Ahora la cuestión ¿Cómo mierda Llego allá? ¿Por acá? De un salto llego Tengo que rodear todo O por allá había un camino Que no vi Nada, son muchas opciones Nada, por acá no Porque por ahí abajo Es donde sigo ¿No? No, no Alicia no quiere pasar por ahí Porque hay una pared invisible Que no le permite ¿Ah? ¿Que hay un cerdo acá? Mira, mira, mira Nada O te muestra Que el camino del cerdo Es por acá ¿Por qué? O sea Te das cuenta En el momento Que le das pimienta Al cerdo Bueno, pero tengo que Mantener siempre esto Cada tanto ¿De dónde salen? A ver What the fuck? Pero ¿Este es el único camino posible? ¿De qué me estás hablando? A ver si llegó Sí ¿De dónde están saliendo? Ah Podría llegar Bien Recuerda, recuerdo Esta es mi niñera, ¿no? Chicas Pero no había chicos Están todos gemelos ¿De dónde están saliendo? No veo Creo que Ah, habían caído dos ¿Pero dónde cayó el otro? Allá está Joder puta ¿Cómo me estuviste molestando hasta recién? Sí Estante atento al sonido de los morritos ¿Y qué puto sonido hace un morrito? ¿Y por qué le estoy diciendo morrito? Es un puto hocico de cerdo A ver Bueno, morritos Allá está ¿Pero qué sonido hace? ¿No hace sonido? ¿Que de acaso respira? O sea Ok Capaz que no sea misión secundaria O capaz que ahora son principales Como para acostumbrarte A que los tenés que Disparar Lo que no me extrañaría Y después ya se vuelve La puta madre Se vuelve más primordial ¿En serio tengo que hacer todo este quilombo de vuelta? Bueno Volvamos a la setita Pero vayamos a toda velocidad Así Ojo Bien La concha de tu madre En serio Son saltos precisos Odio los saltos precisos Yo quiero saltar Y ya está Bueno Salto preciso Bien Ah no Qué estúpido que soy Falta un salto Tengo dos saltos O sea Son como dos dobles saltos Uno Ahí Huesa Huesa Y ahí está Y se ve que es el que necesito para pasar Ojo Claro Como en ningún juego hay un triple salto Eh Medio raro ¿Te vas a quedar quieto? No, no te vas a quedar quieto Obviamente no Pero no importa Te espero Ahí está ¿Tanto te costaba? Eh Muy bien Agarramos los dientes Y nos vamos Oh Eso fue épico Que quiero empezar a luchar contra bichos grandes Ruina reptadora ¿Qué es eso? Ah Son como sanguijuelas Respawnean Sí Ok A ver Vamos a tener que empezar a luchar contra bichos Ah no Claro Lo otro era un sanguijuelas Lo que vi recién Pero todos son bichos que Nacen de este petróleo Claro que si petróleo Es petróleo Es negro y La concha La sanguijuela Es negro y es Como espeso Ay mira que lindo el cielo Uy Estoy drogada A ver Déjame adivinar Eso es lava Nah es petróleo Petróleo Mezclado con sangre Qué tierno Concha ¿Por qué pasé de largo? Ah Bueno No importa Ojo Ahí está Ya sé yo Ahora que me salto Bien Vamos Alicia Por cierto Alicia No es por nada Pero acordate Que todo esto es un sueño Se moría loca Ahí Sí Está loca Es un camina Es como una loca Es como ¿Cómo se le va el pelo Para atrás? Ah Para adelante y para atrás Al fin Ay Vení acá Pendeja Ahí se acabó el cuchillo Sí Ya sé que tengo que esquivar A la mierda Quiero más combos Ya es momento Que me den más combos Ah bueno ¿Qué? Ah Me caí hasta la pata No me vi Uuuuuh Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oli Ahora que voy a sacar Los dientes ¿Pero qué es esto Los dientes? Que va a venir un chabón Que me va a vender Cosas por dientes Ok Está temblando todo Y con todo Me refiero al joystick Ah Ah Es cierto Que cada tanto Tengo que activar esto Me acabo olvidando Nada de Son recuerdos No importa De que se ve la cosa Bueno Sin importancia No pero Tampoco Tampoco voy a estar Pendejita todo el día Me no me acuerdo Oh mira Si Ah mira Demuestra que hay un secreto Ahí Quítalo Dame Destruir Destruir ¿Qué dice? Valle Valle de lágrimas Ibe sin sombra Lee esto Como si tu vida Dependiera De ello Porque si Porque así es Recoge esos marfiles Para evitar Que llegues Antes de tiempo A las puertas del paraíso Mis amigos Lo usarán Como dientes De postizos Y tu mejorarás La capacidad De tus armas Ah mira Para esto sirve Vi dos mierdas Que se me pegaron Que se me pegaron el cuerpo Mejorar Nivel 2 ¿Por qué se ve tan lento Acá En el menú? Es fin Por alejan todos Están locos Yo también El sombrerero Siempre ha odiado Los fallos mecánicos Este desastre Será obra suya O su epitafio El sombrerero El sombrerero El chabón ese Que está medio loco Como vos O sea Básicamente En este lugar Están todos locos Porque vos te querés Identificar con gente loca Ahí Pero ahora ¿Qué hace el cuchillo? ¿Quita más? No, no ¿O quizás sí? Ah, creo que noto Ah, ¿qué? Ah, vaya El chabón este Sí, sí A ver Por acá Salto Bien Salto Bien No había visto Las mariposas Blancas Que me giran alrededor No queda muy Épico Con ese cráneo Que era mejor Mariposas Rojas Sangre A ver A ver A ver En cuanto te mato Ok Y a la mierda Todo Y así termina el juego Y la planta Es lindo Porque hasta ahora Nada tiene sentido Solamente vas avanzando Y todo se hace mierda Vamos a toda velocidad Ah ¿Qué? Ah Ok Oh, mira Por acá está El sombrerero Se puede identificar Por las tazas De té Y las teteras Bueno, las teteras No hay tazas de té Pelado Así que Lo voy a dejar por acá Si le está gustando Alicia Está mal de la cabeza Voy a descartar tu ley Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y se cuidan Y los quiero Un saludo a todos Eres